Ya, empieza a quedar tú. ¡Ahhh! ¡Muy buenas a todos! 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 Caballos te he culiao. ¿Hola? Dale dale chiquillos, ¿sabes lo que tenemos que hacer no? ¿No? No. Nosotros vamos a enviar por la compañía, tenemos que hacer un trabajo. No, nosotros somos los letales. Tenemos que hacer un trabajo letal. Dale, léelo tú por favor. ¡Muy buenas a todos! ¡Mirá a la derecha! ¡A la derecha están peleando las especies! ¡Pues entonces que comienza la base! ¡Ah! ¡Somos nosotros! ¡Ah! ¡Somos nosotros! ¡Jajaja! No modifique la resolución del OBS entonces va a estar el 7.4.4 Igual, igual. Si la cuestión es que se vea tu reacción mientras escucháis a alguien de lejos. Ok. En resumen, nosotros tenemos que entrar a la zona banada y lutearlas. Para luego vender los objetos. ¿Entonces tienes que hacer los diálogos? Acabo de ver el manual, a ver. Un escáner. Ya, listo. Ajá. Verde significa que es un objeto de interés. A ver, puedo comprar... A ver, puedo comprar... ¡Ah! Puedo comprar 3 wallets de aquí. Voy a comprar 3 wallets de aquí. Debería ir mejor comprar una linterna por si acaso. Ah, chocó porfa. Items involved under 10 leaves. Ya. Dice que... Tendríamos que... Deberíamos comprar el kit de supervivencia. Ah, chocó. Ya me gasté esta mi plata. A ver, que... Stargame. ¡Ah! ¡Ah! ¡Queumates! ¡Tum, tum! Ah, la semilla random. 21, 4, 3, 7, 4, 8. Esa era la IP de alguien, ¿no? Jajajaja. Dios mío. Estaba rezando para que no se me quiera pegado todo. ¿Cuerpo celeste? ¿En copia voz? Oh, nivel B. No puede ser. Pues este juego anda... 8 de la mañana. A ver. Sigame, sigame. Vamos a tocar investigar nomás, po. Si. Que no me pasó nada. No volvemos a arreparecer, ¿no? ¿Quién puso música? Ah, de ahí. Ahí está. ¿Eso muestran? Ah, si. Es el look. Tenemos que entramarlo. Ah, el delivery. El delivery que... Compramos. ¿Te llevaste la linterna del Diego? ¿Te llevaste la linterna del Diego? ¿Te llevaste la linterna del Diego? ¿Puedo comprar una linterna? Si, solamente yo compro una linterna. Espera. Yo pensé que el Diego había comprado algo. Ah, baja. Oye, quiero ir pelear. Oye, viejo. ¿Quieres pelear? Tú. Ah. Aló. Aló. No te metiste. Yo me fui en dirección contra ella de ustedes. Ah. Hay un pantano de algo raro acá. Por acá no se puede. Cambio. Sí. Cambio. Cambio. Deja de cambiar. Cambio. Ya, ya. Escuta. 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 No sé dónde está la lanteada. Ah, es de ahí. Escuta. Si con eso encontré el otro objeto. Uy. Ay, ay. Uy. Uy, pero lo menos ahora se ve algo o... Ya, ya, ya. Usen los walkie tap y vos se casen. Yo lo tengo activado. No, pero digo desactivarlo porque puede que tenga batería. Actívalo cuando nos separemos. Uy. 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 Apreta el acudio porque desactivarlo. ¿Linterna? Sí, tío. El que tiene la linterna. Aquí... Es que está aquí en vez de la linterna. Está vacío. ¿Qué haces? ¿Qué? 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 Alguien, escuchequé a quien hizo. Ah, espáte. No se hagelado. No se hagelado. Aquí ahí. Encontré? Ah. Lo voy a ver a casa. Dacés. Chiquillo, chiquillo. Vengan, vengan. Esto... No, no. Saquen. Porque si no los monstos van a empezar a aparecer. Oh, un bicho. Van a empezar a aparecer. Corran, correr, correr. Corran,πουén. Se hagelado. ¡La salida! ¡La salida! ¡Oh, Dios mío! Era como un... Era una cucaracha gigante de plasticina. Ese es un generador. Cuando lo desactivamos, se apaga más la luz y aparecen los monstruos. Ya, abro. ¿Abro mío? La misma luz del generador ilumina. Ahí está la salida, ¿viste? Uy, Dios mío, se me rayó por un segundo. ¿Qué pasa? Hola, aquí estoy, aquí estoy. A ver. Toleo, hermano. Tranquila, estamos acá, estamos acá. Solo revisábamos arriba. ¿Por qué se tiraron los dos? Oh, ok, ok. ¡Hay dos! ¡Ahí está la nave! ¡No! Se va a ir, se va a ir la... la... la cuestión. ¡No! ¡Cúbete! ¡Cúbete! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Y se fue! Es que nos demoramos mucho en contar siempre esta lanzada. ¡No, sí! ¡This is! ¡This is! ¡The Lazy Employee! ¡Jajajaja! ¡Este bus es el más flojo! ¿Se escribe tu dinámica en el equipo, youtuber? Un walkie-talkie 3. Escribe literalmente. No, pero es que voy a estar... ¿Por qué walkie-talkie? ¡No sirven las luces! Ya. Flash... Light... 3. Ay, no te lo puedo creer, el Daniel no gastó toda la plata todos nosotros, no era solo él. ¡Ah! 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 ¡Dale! Nos arruinaste toda la vida. ¡No te lo puedo creer, pero estás diferente! Ya, vámonos. Ya, vámonos, vámonos. ¡Cuerpo Celeste 41 experimento! No, verdad que era proceduralmente, mo. Sí. Hay ciertas cosas que van a ser iguales, pero el resto no. Hay que irnos rápido. Estamos en medio de un eclipse. Está... Ya, ya. ¡No mide el cielo! ¡Dale! Automáticamente le mire. ¡No mide el cielo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdale! Automáticamente le mire. ¡Y ahí! ¡No mire! ¡Te le da! Sí, sí, es como una bruga de plasticina, ¿no? La risa, pero es que... Ok, ahora les tengo una noticia. Ninguno tenemos linternas, así que suerte. Sí, yo la tuve primero. Listo, vamos. Ya. Ya. Ok, me telearon. ¡Uh! Encontré una tuerca. Diego, toma eso. Pero si no podemos tomar más cosas. Me llevo esto. ¡Ah! 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 ¡Venga, Gabriel! ¡Ja, ja, ja! ¡Te leo, hermano! ¡Uy! ¡Que se muñeca! ¡En la puerta! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡A otro lado que teníamos que ir! ¡Ahora, vamos al mismo lado de las dos anteriores! ¡Vámonos al mismo lugar, por culpa del Daniel! ¡Vámonos por decirte! ¡Hola, amigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, se vaguen! Podemos conseguir bastante dinero chiquillo Chiquillo, chiquillo, chiquillo ¿Qué? Encontré el generador Dale, encímero, nosotros te enterramos después ya ¿Cómo? Listo ¡Ah! ¡Que dice buen chico! ¡Ah! ¡Que dice buen chico! Me asustó porque apareció en la cara ¡Uh! ¡Jajaja! ¿Dariel? ¿De quién escapas? Espérate que hay un bicho aparece por ahí, cuidado Nooo, hay que rodearlo, hay que rodearlo Hay que rodearlo, saltar por la cara ¡Rodemoslo! ¡Rodemoslo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre, hermano! ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde está la salida? No sé Hay alguna dirección ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? ¡No! ¿Pero qué? A ver, hay que ver acá ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Corre! ¿Estoy yendo a la vuelta? ¿Dónde está la cuestión? No, tal vez por ahí en la salida ¡Uy! ¡Ah! ¡Una torreta! ¡Uy, no! ¡Uy, Dios mío! No, 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 por ahí no Por ahí no, por ahí no, por ahí no Por ahí no, por acá, a ver ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Ay, pasamos el...! ¡Ay, Dios mío! Ya esperemos que caiga acá Bueno, esperamos que el Gabrión haya sido destrozado por el bicho ¿Mientras investigamos los alrededores de afuera? ¡Uy, qué! ¿Ahora? A ver, no ¿Escuchaste eso? Sí Investigamos los alrededores, a ver si hay Alguna gasolina más por acá ¡Oh! ¿A las cuatro? Ya, vamos a las cuatro Nos vamos al tiro O sea, no O sea, sí A ver, pero todo esto espera Esperemos que siga vivo el Gabrión Está en la nave Por fuera Y... ya ¡Ah, no! ¡Hay que hacer 130 pesos! Y... La... Fecha lenta es mañana ¿Me ayuda? De autopiloto ¡Ah! ¿Se fue el autopiloto? ¡Vamos! Por condiciones peligrosas ¡Bueno, aquí estamos! Ya Vamos a... Bueno, parece que Gabrión se vendió Está la muerte ¡Lo único que conseguimos! ¡Un pescado! ¡Un pescado! ¡No! ¡No! ¡Morió! ¡Si había muerto! ¡No puede ser! ¡Tiene la compañía, mamá! Tenemos que vender nuestras cosas Nada, nada ¡Oh, chicos! Hay que venderlos Nos fuimos y el Gabrión murió Y estábamos todo el rato preguntándonos Si estáis vio o no Sí Y después de salir a la alarma Sí, a la derecha Que teníamos que irnos a las cuatro Que yo la puse Que se puso peligroso Para que se pudieran ir, po Ah, ya, que mal Esperen, no apeteen nada Solo déjenlo Todos los objetos acá Dejen los objetos acá Y ahora que alguien toque el timbre ¡Vamos! 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 Entonces vamos Vamos nomás Vamos Le apetamos el mismo tiempo ¡Ay, Dios mío! Pero sí que está lluvioso ¡Ay! Gabriel, venga, hay que hacer la miniatura Hay que hacer la miniatura Hay que hacer la miniatura, miniatura A ver, eh, miniatura, miniatura Listo, listo Escucho bien el puso ¿Estamos en un plan? ¿Qué pasó? Estamos donde mismo Pero lluvioso No, 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 es que hay más lugares Pero parece que elegiste dos veces el mismo lugar Entonces la próxima vamos a buscar otra ¿Y esa música? ¡Uh! ¡Uh! ¿El Daniel? ¿Le había caído el rayo a él? Esperemos hasta las 9.15 ¿Dónde está mi linterna? ¿No está mi linterna? Ah, verdad Ahí estoy No hay que ir a la ventana a los chiquillos Porque no tomas la linterna Chicos Chicos Tranquillo Se le olvidó de sacar la linterna Pero tú ¿Es el Daniel? ¿Es el Daniel? ¿Es el Daniel? Se le olvidó de sacar la linterna Pero tú, toma Ah, gracias ¿Verdad? Por eso era la cuestión de música, ¿verdad? Se le había olvidado ¡Ay, Daniel! ¡Daniel! Lo he olvidado Ahora tú, Diego No te pongas en este medio, Daniel ¡Ale, Diego! ¡Vamos, Daniel! ¡Yo te ayudo! ¡Uh! ¡Uy! O sea, voy al otro lado A ver de aquí derecho a ver que está acá abajo en el piso ¿Una pala? Se va a recargar el mal y está ¡Uh! ¡Ale quiero a Diego! ¡Uhhh! ¡Corran! ¡Quiero escuchar los pasos! ¡Corre, corre, corre! ¡A la salida, a la salida! ¡Se dan cuidado! Uh, oigan, 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 vengan Que tengo que... No puedo llevarlo por mucho tiempo los objetos metálicos Porque me voy a electrificar Ah, es por la lluvia Por la tormenta, mira Ah, no Que pasudo Bueno, ya él tiene que ir Ok, eso significa que deben estar muertos Pero no creo que hayan muerto los dos, ¿no? Ok, mejor espero Eh, mona GT El sin nombre ¿Por qué están los dos, quieto? Eh, eh, ok, ok Eh, vámonos, vámonos Ok, eso significa que deben estar muertos Pero no creo que hayan muerto los dos, ¿no? ¡La blanca! 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 Mira, ya va a ser un bicho gigante ¿Es un hombre? ¿Por qué están los dos? ¿Qué está? Ok, ok, ok ¡Eeeeh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me parece un monstruo Me gustó como 10 años, a ver igual que estaba un monstruo Y creo que están muertos, se murieron todos Se murieron todos ¿Cómo? ¿Qué pasó chiquillo? ¿Cómo? Mira, 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 yo les dije Chiquillo, espérense, cuando estaba bajando por la escalera Y el tío me escuchó, y tú parece que no escuchaste Porque me salió una notificación que decía que Tenga cuidado con los objetos metálicos que traigo Nos quedamos viendo, ¿no? Así como... Literalmente, su escena de muerte fue You should kill yourself Chiquillo, miren Aquí Si es que llegamos A la nave, tenemos que apretar esto Y nos cambia las cámaras de los personajes Si bueno, entonces si es que Si es que veía a uno quieto, sin moverse Y está muerto Tranquilo viejo, ¿quieres pelear? Con los números Estaba bailando Estaba bailando Una tuerca, chiquillo La tina, la tina tío La tina tío, la tina tío Vámonos Qué fácil ¿Cómo se sube? Estando nomás Ah, bueno Espérate, pero espérate, pero espérate Si no hay nadie Nadie va a volver Nadie va a salir con la nave con las cosas Que si todos morimos No, Daryl Daryl El único que se puede quedar es el Diego Porque nos quedamos sin contenido No, no, no Además no tengo nada Así que yo... Intentemos ser rápidos Uh Siiii 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 Constitución No voy a ser Yo voy a ir de acá AHHHH Eh ¿Llevo a él? Si, si, estoy aquí Nos llevamos con Con su pueblo Solo que Mientras iba ahí Apareció un monstruo Apareció un monstruo Apareció un monstruo y yo entré Pero el El Daryl Escapó y Se murió Soleado día Me atacan Un nido de abeja Oh Ok Vayamos por el otro lado Ok, ok Yo voy a ir por el otro lado Bueno Vamos Empezar a lootear Empecemos por Las zonas Iluminadas Ya A ver Vamos por acá a venir Bueno ¿Qué cosas tenía que haber? Tiene la linterna Pero creo que ya no tiene batería ya Si, tampoco creo que sea ni útil Toma 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 Que encontré otra cosa así que la voy a ir a... A buscar Si, se ocultó despacio Salida de emergencia Salida de emergencia Perfecto Chiquillo Estoy aquí Estoy aquí Me encontré la salida de emergencia Perfecto 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 Me va a encantar la chelita Llegario Es otra y la ultima cosa Falta una grande Ya Ah no Eh ¿Dónde? Ah ¿Dónde? No, no alcanza ¿no? ¿Dónde? Ahí está ahí Ahí, ahí está A veces que le molesto, a veces mucho el timbre. ¿Quieres dar para hablar con el jefe? Sí, solo que le pidió un aumento. Le pidió un aumento. A veces no le gustó que tocar el timbre. A veces que le gustó que pidiera un aumento para darle. No, es serio. Jefe, ¿puedo tener un aumento? Conseguí un montón de objetos. Cero. Ah. ¿Por qué no tocaron más veces el timbre? Bueno, chiquillos, fue un placer contocerlos. No, tenían que tocar más veces el timbre por si acaso. No puede ser. No. Daniel, el que se murió fuiste tú. No tocó ninguna vez más pero ustedes dos. Espera, me tome una vez. No esperes de que... Es que estamos en presión, Daniel. Pensé que nos íbamos a morir todos e íbamos a perder. Puede ser No nos sigan a morir todos, si uno lo hacía, no iba a natal Ok, ahora si, se escucha mejor, se escucha mejor ¿Qué es ese sonido? ¿Qué le entra? La radiación nos mostró la radiación Vamonos, vamonos, encontré el generador No estaba en la salida Por ahí, por ahí, por ahí Ah, espérate, una cuestión Una mira ¡Una mira! ¡Era una mira! ¡Era una mira! ¡Era una mira! ¡Ese era el sonido! ¡Ese era el sonido! ¡Era la mira de defensividad! Justo cuando conseguimos Por primera vez el generador F Nos pasó lo mismo que En la primera Solo que esta vez habíamos conseguido Montando objetos No, 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 fue tan estúpido como el rayo Con la tormenta Ok, el Diego se queda vigilando la nave Por mientras que... Que revisamos Pierdete al bailar Come on, 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 come on Pierdete al bailar Pierdete al bailar ¡Como, bicho! ¡Como, bicho! ¡Eh! ¿Habéis visto? ¡Matar, malchísimos! ¡No, no está el tuyo! ¡Ahí hay una abeja! Te voy a matar ¡No! ¡Ah, pero viene! ¡Ah, está! ¡A la vuelta! ¡Está yendo peor! ¡No viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios mío! Mamá, te amo. Mamá, te amo. Te amo mamá. 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 Por favor, por favor. Por favor, déjame salir. ¿Está con algo? ¿Está con algo? Hola. ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hijo de un asustante divertido! Lo peor es que desde antes había entrado para revisar. Así que estaba ahí. Y es que un tema que hacía fuerte. Y se puso un efecto super fuerte. Y casi me muera de eso. Ok, mejor que estemos por afuera. Busquemos al Diego. ¡Ah, ya! ¡Ah, no, vieja! ¡Destáela! ¡Destáela! ¡Yo voy a lootear! ¡Yo voy a lootear! ¡Ah! 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 ¡Dá! 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 ¡Dáel! ¡Ah! ¡Hola, Diego! ¡Dáel! ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ah, mira. Te cuento todo resumido. Entramos a la zona. Sí. Acabé morir. Una vez. Una vez. Ah, pero vamos a buscar el cadáver. ¿Dónde está? No sé dónde está, pero está entre medio como una de las dos. Ahí está. Vale, vámonos. Una vez que venimos acá. Aquí las otras veces está lloviendo y... con tormentas. Estamos donde vive Shrek. Allá, ahí al fondo lo veo. Allá al fondo veo una zona. Solo tengamos cuidado. Aquí me veía ahí a Shrek. Aquí me veía ahí a Shrek. Jajajaja. Que susto me da cuando pasa eso. Ayúdame ahí. Hay una mina. Ayúdame. Cuidado. No voy a decir. No hay nada ahí. No venga ahí, tío. No hay nada ahí. No venga ahí, tío. Dale, le acabáis de saltar. Espérate, ¿qué hora sale el fuego? Vamos a quitar la noche de la tarde. Es que no estamos por ahí. ¡Dijita! O sea. Lo den. No, los lagos. ¿Ah? Es el recreo. Es el recreo. Ok, esperense. Voy a pegar esta llave y me llevo esto. Espérate, ¿sabemos dónde salir? Sí, claro. Si que yo, ¿sabemos dónde está la salida? Hay que buscar una nueva. ¿Ahí? ¡Ah, es la salida! ¿Quién va a salir? Va a salir. Esos deben ser los ojos de donde vinimos, no? Pero si tu apagaste la luz en todo lugar Ah no, pero si son los ojos, si son los ojos Algo se esta acercando Pero aqui esta el chocador Por aqui no debe estar la zona Asi que por aqui debe ser Uh, Shrek, eres tu? Algo se esta acercando El Shrek Si El Shrek Si Por que no me haya visto Por favor no me mate Shrek Shrek, no No, 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 no Acá esta la nave, si alguien me escucha la nave esta aca Esta al otro lado, por que fue a dar las luces Si la nave siempre esta frente Jair Uh, ven Diego Gabriel quien sea que esta vivo Yo estoy vivo El Shrek se lo comio Shrek Se lo comio Shrek Se lo comio Shrek Si ya no importa Como no es que salimos Ya no tenemos plata asi que Mantemos una a morir No, tranquilo, tranquilo Pero necesitamos conseguir el profit Y no, no alcanzamos Tranquilo, tranquilo, si no alcanzamos Tranquilo, tranquilo, si no alcanzamos Que pa que el doble vuelo es chela Y si ofrendamos al Diego pa que nos Nooo Nooo Seran 130, no? Por eso decía Solo conseguimos un día dinero Y encima no nos alcanzó Bueno chiquillo Un placer Trabajar con todos ustedes Eh Nos fue un placer Nos fue un placer Nos fue super mal Me mató el Kieze una vez Y grabamos de una Jugamos a la una Y ustedes se quedaron por los gameplays Al pasar hora tras hora Ya teniamos 100 Vamos a trabajar Ah, listo Vamos a volverlo a hacer Quédate a ver videos y diviértete Con toda la Quédate a ver videos y diviértete Con toda la edición que tu veras conmigo Que ya no vale nada si no eres testigo